Estoy muy contenta porque es un barrio muy bonito y nunca pensé que se iba a progresar tanto, que ya están afaltando las calles, que eso es muy importante, es un adelanto muy grande para el barrio, así que, ¿qué te puedo decir? Más de eso, de lo que yo estoy viviendo acá, y bueno, y mi hija cuando tiene algún problema, ahí nomás viene y lo soluciona, que eso es importante también, ojalá que eso se contagie un poquito en San Juan también, ahora ya han venido a llegarlo, es que son inconvenientes que siempre surge algo, le diamos también el lado positivo, no todo negativo, el barrio es muy lindo y bueno, yo lo que veo más lindo por lo que nos están afaltando y todo.